Mánico 3 Aún puedo verme a mi partir Y triste tu mirar Recoge aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice esperar El tiempo pasará Un año sin su estilo y yo Volveré Ay que difícil es Vivir con tu amor El tiempo pasará amor Y volveré Te lo dice Mánico 3 3 3 3 Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Pronto voy a salir El tiempo pasará Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré 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 Pronto voy a salir El tiempo pasará El tiempo pasará El tiempo pasará La carta no es un año sin su estilo y yo Volveré La carta dice espérame El tiempo pasará El tiempo pasará Pronto estaremos juntos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasará El tiempo pasará Espérame Volveré Pronto voy a salir El tiempo pasará El tiempo pasará